El día de hoy lo habíamos anunciado ayer, finalmente, lo prometido. ¿A quién tengo? A mí la está más bella que nunca. Está más bella que nunca. Bienvenida. De las leonas, la más linda. Siempre se lo digo a ella. Leona, campeona del mundo. Se lo oye que saca. A Yelén, campeona del mundo. Campeona del mundo en el Trophy. Exacto. Y Champion Trophy, ¿cuántas ganaste? En el Trophy gané una en el 2001 y salimos subcampeonas. No, 2001 sí, ganamos Champion Trophy y después salimos subcampeonas en Macao, en China. Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Juegos Olímpicos, tres Juegos Olímpicos y cuatro Mundiales. ¿Tu historia cuándo comienza con las leonas? Y en el año, en realidad, bueno, se hizo conocido en seleccionado en el 2000, con la aparición de las leonas después de los Juegos Olímpicos de Sidney. Pero veníamos trabajando, yo por lo menos, desde el año 93, que ganamos el Campeonato Mundial Junior en España, en Terraza, y a partir del año 94 comencé con los entrenamientos en seleccionado mayor. Y cuando te llaman para integrar la selección, ¿cuál fue la sensación? ¿Te acuerdas? Que decís, bueno, mira, vos vas a ser del seleccionado. No, imagínate, tenía 15, 16 años y los entrenadores en su momento hicieron una convocatoria general en todo el país. ¿Tan chicas? ¿Tan chicas ahora? No, tan chicas no, pero empezás la preselección o entrar en los planes regionales más o menos a esa edad. A Yelen siempre viajaban junta con Lucha y Mar. Siempre, siempre. Bueno, yo arranqué un poquito antes que ella, que viajé también con Julieta Castelán, que también estuvo en su momento bastante tiempo en el seleccionado, y con Luciana hicimos una gran carrera, muchos años. Bueno, hablame ahora del campeonato mundial, cómo llegan las leonas, fortalecidas, luego de haber ganado la Champions en Inglaterra. ¿Vos tenés entradas? Porque hay como una desesperación de toda la gente que quiere saber dónde pueden conseguir entradas, porque está como tabotado. ¿Vos tenés asegurado tu lugar? Yo creo que sí. Si no lo tienes asegurado, ella no puede ir nadie. No, pero viste, vas a agarrar los de seguridad, que son peores, que te dicen, sí, no, pero no. No. Y te dicen, no, pero mirá, yo sé, no, pero la entrada, me pará un poco. Sí, va a estar difícil. Para la gente que quiera ir a ver los partidos, se están vendiendo por Tiquetec, y si no, en el Club del Diario, la capital, ahí en el Calle Sarmiento, también pueden acceder a las entradas. Hay partidos que ya están agotados, como es el partido contra China y la final, pero el resto hay, así que bueno, que se apuren y que vayan. Y como decía Ángel, ¿cómo llegan las leonas? Las leonas llegan muy bien. Este sábado van a llegar a la ciudad para instalarse ya definitivamente. Y la verdad es que tuvieron dos años de preparación muy duros. Creo que llegan en un buen equilibrio, el equipo se renovó, pero hay jugadoras nuevas. ¿Cómo se adaptaron las nuevas leonas a este seleccionado? No, muy bien, muy bien. Ya desde hace años que el hockey argentino ha crecido mucho, y las jugadoras que llegan al seleccionado llegan con un nivel alto, porque el hockey también ha crecido mucho en los clubes. Cada vez se exige más, la preparación es mayor, se le dedica mayor tiempo de entrenamiento, entonces la jugadora cuando llega al seleccionado llega en un nivel importante. Antes eran algunas jugadoras aisladas que vos veías que tenían condiciones, y bueno, y después había que pulirlas. Hoy ya se empiezan a pulir de categorías inferiores. Entonces, llegan muy bien. Es un equipo que tiene un equilibrio porque hay jugadoras con experiencia, y a su vez jugadoras nuevas. Hay un balance bueno. A Yelen, ¿y las rivales a vencer son las holandesas y las alemanas? Sí, esos son dos candidatos duros y con chances de llegar a un podio, por lo menos a semifinales. Pero no hay que olvidarse de Australia. Australia es un equipo... También, las chinas progresaron mucho. Las chinas. Y después un equipo que yo estoy nombrando últimamente, que ha crecido mucho, que es Inglaterra. Inglaterra, en la última Champions Trophy, estuvo a punto de ingresar en la final, y bueno, empató contra Nueva Zelanda, y eso imposibilitó que pase a la final, pero si no, Inglaterra era finalista de una Champions Trophy. ¿Y el paraíso del hockey, cuál es? ¿Argentina? Hoy en día sí. Hoy en día te digo que sí. Hace un par de años atrás, Holanda, vos hablás de hockey en Holanda, es como hablar de fútbol acá en Argentina. Holanda es la capital del hockey mundial, y creo que Argentina se está convirtiendo también en un polo muy importante. ¿Y el hockey en el país está en Rosario? Sí. ¿Lo mejor del hockey? Viste que también lo mejor del fútbol siempre eran los canteros, no, el semillero. Las divisiones inferiores. Las divisiones inferiores. De Newell's y de Central. ¿Y en el hockey? Mirá, no, yo digo que sí porque, digo, bueno, soy Rosarina, y Rosario tiene un muy buen nivel, pero Buenos Aires, por supuesto, la capital del hockey, en donde se empezaban a instalar canchas de cerco sintéticos. Las mejores canchas, la mejor infraestructura. Y eso también hace a que, bueno, las jugadoras se adapten mucho más, el hockey es mucho más rápido, y por supuesto que en Buenos Aires llega todo primero, ¿no? Buenos Aires, digamos que tiene el mejor hockey, pero Rosario le sigue, Mendoza también. El mundial está acá. No, bueno, pero me parece que hay que separar la parte del nivel de hockey y el nivel de organización y de capacidad de organizar eventos que tiene Rosario. Como sucede a lo mejor fuera de la capital, pasa que la ciudad se pone en funcionamiento y el mundial de hockey pasa a ser el evento central en Rosario, como hubiese sido si se hubiese jugado en Córdoba o en Mendoza. En cambio, si se hubiese jugado en Buenos Aires, pasa un poco más desapercibido, entre otras, tantas actividades. Sí, para la gran cantidad de cosas también que se hacen. ¿Y vos te sentís así como que, porque el mundial es acá, es como que vienen a mi casa a comer mis amigas? Tengo que hacer todo perfecto, tengo que hacerles conocer acá, allá. Y uno se siente un poco anfitriona y, bueno, y embajadora un poco. Un trago más lindo de la ciudad. Sí, uno es un poco referente. Me llaman las chicas, Vanina Oneto, Magui, bueno, Marina Russo, todas, por una cosa o por otra, pidiendo referencias de lugares o que le consigan gente. Mira mi familia, dónde vamos a comer, esas cosas. Un mes agitado para Yelen, que ¿cuándo te recibí de odontóloga? No, me recibí hace dos años, en el 2008 terminé con mi carrera, pero estoy en la especialidad, estoy haciendo un posgrado. ¿Vas a instalar el consultorio? Instalar el consultorio ahora a fin de mes. ¿Qué especialidad? Implantes y toda rehabilitación. Bueno, después te vamos a consultar porque él sí hizo el comedor. No, me hizo un implante, ahora me queda perno y corona, que me sale una fortuna. Podemos hacer, bueno, capaz que podés. Podemos hacer precios. Vos podrías hacer, así como está el doctor Braverman, que es el de los famosos, y el de Tinelli, ya, la doctora y la de los famosos. ¿Por qué no? Vamos a hacer un... Y para finalizar, quiero ponderar el proyecto que lleva adelante con la Secretaría de Deportes de Rosario, como es Jockey y más. Sí, más Jockey. Cualquier cantidad de chicas, el otro día en el Parque del Mercado, ayer, en Conta un poco. Sí, estuvimos, bueno, ustedes también presenciaron ese evento. La verdad es que, bueno, fue una convocatoria linda, una iniciativa que tuvo la Dirección de Recreación y Deportes de la MUNI, digamos como para incentivar la práctica del hockey, aprovechando que se viene esta Copa del Mundo, que la tenemos acá a poquitos pasos, y para incentivar a la práctica de este lindo deporte. La verdad es que hubo 100 chicos, alrededor de 100 chicos, que se llegaron, que el jueves que viene, martes, jueves y viernes, las Leonas van a estar jugando unos partidos amistosos. Y van a estar ahí. Y esos chicos están invitados, así que van a ir. Además, a Yelen, la contención de esas niñas chiquitas, sobre todo, que ingresen en el deporte. Sí, creo que la función principal es esa. Yo no sé si vos conocías... Gracias, doctora, por haber venido. No sé si vos conocías la faceta que se viene, de Ángel Granato, porque él ha puesto una discoteca, que es la discoteca de Ángel, que está todos los viernes en el programa. No lo sabía. ¿No lo sabía? No, puedo venir a la discoteca. No sabés cómo estamos aprendiendo. Es más, sí, sí. Estás invitada. Estás invitada. Si querés, mientras va, la presentación.